¿Qué significa ser diamante real? Ser diamante real es vivir la vida en tus propios términos. Ser diamante real es alcanzar en equipo grandes logros. Es cuando las metas se convierten en reales y significativas cuando son el resultado del impacto en la vida de muchas personas que han decidido dar el sí a una nueva forma de vivir la vida. Ser diamante real es cuando se abren las posibilidades de crear comunidades conscientes que se transforman a través de experiencias e historias. Comunidades que gestan generaciones saludables, que eligen experimentar el verdadero significado de vivir en bienestar. Ser diamante real significa expansión porque has recorrido un camino que ahora te permite acompañar a muchos otros a descubrir y compartir su verdadero sentido de vida.